Amén. Gracias a Dios por ese mensaje tan precioso. Qué maravilla, qué revelación tan grande como lo muestra él allí. Lo que usted ve en el capítulo 5, cuando ve que toda esa multitud de todo pueblo, de la ciudad y lengua sube, y Juan dice que iban cantando y alabando a Dios, y los ángeles también estaban allí, y los ángeles vienen de Samanoiña. Esa es la multitud, que él dice que era una multitud numerosa de todo pueblo, de toda nación. Esas son las vírgenes prudentes, pero luego cuando aparece esta otra multitud, son Filipinos en el capítulo 7, y adiós que Juan, no sabe quiénes son los mismos, y él dijo que era una multitud menor que sube por el Señor. Y él dice, ¿por qué esto quiénes son los mismos? Y él dijo, lo que le dijo, no fueron transformados. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.